Cuando llevas la música de la sangre. Tengo 16. Sí, me gusta... No me gusta mucho hablar de mi vida. Soy un eterno enamorado. Quiero pasarlo bien y te pasé y te ganas el concurso. Y yo creo que soy el mejor. ¡Que vean, papi! ¡Que vean, que vean! ¡Afuera! Y darías todo por alcanzar tu sueño. ¡Eres! ¡Suélteme! Papá, pero no me pidas y que deje lo que más quiero en la vida. Mamá, yo te juro... Dejaba hacerte la víctima. A veces pienso... ¿Por qué no me fijé en ti? ¡Vuelve a esa mierda! ¡Cóme, cómplica! ¡Papá! ¡Papá, pírate! Tu vida puede ser más que una película. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Cada vez, cada vez, cada nota que vas a sentir, vas a sentir lo que vas a lucir, y no lo puedes contener. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar las estrellas! ¡Para ir dejando huellas! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Rojo, la música o nada